Este martes se dio a conocer la noticia positiva para los carretilleros de la ciudad de Bugá luego de que la Administración Municipal hiciera pública la licitación para la sustitución de los vehículos de atracción animal. Esta noticia así lo recibieron los carretilleros que a partir del mes de febrero o marzo ya podrán ejercer otra labor. Pues la licitación gracias a mi Dios ya fue montada, fue montada el 27, ayer estaba ya para el público. Los tiempos parámetros están para el 25 de enero, ya se escogió quién gana la licitación y la entrega al motocarrojería para marzo. De acuerdo a eso, ¿cuáles son las especificaciones que ustedes están pidiendo y que el oferente debe tener en cuenta para que ustedes hagan parte de ese programa? El oferente debe tener en cuenta que nosotros estamos pidiendo un carro encabinado para dos pasajeros con un cilindraje mayor a 270 con un peso de una tonelada. Que no sea solamente porque el papel lo dice, sino que el carro sí cumpla con ese peso. Frente a eso, ¿ustedes han hecho las sugerencias ya también por escrito y para que quede establecido? Sí señor, eso quedó en la ficha técnica del vehículo. Frente a eso, ¿cuál garantía le está dando entonces la administración en este primer proceso que ya se dio? Pues la garantía de ellos se cumplieron con los parámetros y la segunda es que el compromiso con la administración es que antes de contratar ellos nos van a dar a conocer quién ganó la licitación y así mismo cuál es el carro que nos van a dar. De acuerdo a eso, ¿para cuándo se estarían ustedes ya suspendiendo la actividad con los vehículos de tracción minimal? Yo creo que para finales de marzo. ¿Cuál es la idea con eso entonces? La idea es de que ya por fin podemos cambiar de trabajo, el caballo ya se va a descansar, solamente quedamos con un pendiente de los 22 compañeros que están en esos momentos por fuera, pero es un cambio positivo para nuestra ciudad, porque son 52 carretilleros que salen de las calles. ¿Qué mensajes entregan ustedes entonces ya con este primer paso que se ha dado? Que le damos las gracias al señor alcalde y a la ingeniera Calorina y a toda la Secretaría de Agricultura por el proceso que hizo con nosotros y que nos dieron cumplimiento con lo que nos dieron por escrito.